Esto se remonta, gente ¡Comienza el partido! ¡Comienza el Real Madrid-PSG la vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, Dios mío, la primera jugada, eh! Yo quiero que apretemos, ahí va la presión, bien, la presión del Madrid ¡Me gusta, me gusta la presión! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Carvajal! ¡Vámonos atrás! ¡Ay, Asensio! Vale, vale, hemos salido muy bien, eh ¡Y el Malverde! Estuvo timadísimo ¿Cómo el Luka Modric puede seguir siendo tan bueno con tantos años, tío? ¡Cuidado, ¿qué haces? ¡No! ¡Mbappé! ¡Cortuá! ¡Cortuá! ¡Madre mía! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Cortuá, qué parada! Es que no hay nadie, tío ¡Eh! ¡Benzema! ¡Oh! ¡Uy, Dios mío! ¡Luka Fortó! ¡Ay, otra vez Berratti, colega! ¡No, hombre! ¡Ese robo no! ¡Que pase de Messi, por favor! ¡Que corte de Carvajal! ¡Menos mal! ¡No ha salvado a Icarvajal, eh! ¡Sí! ¡Ah, no va! ¡No hay nadie! Y yo, un despeje y la controla el puto Mbappé con el pecho, tío ¡Messi! ¡Uy, Messi! ¡Messi para Neymar! ¡Neymar! ¿Verdad, Messi? ¡Madre mía! Cada minuto que pasa veo menos probabilidad de la remontada, eh Cuidado esta para uno, Méndez Está adentro del área solo ¡Va por atrás para Mbappé! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Menos mal! ¿Cómo ha estado jugando el PSG hasta que ha llegado el gol, eh? ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Menos mal! Pero vaya golazo, ya ha metido un Mbappé, por favor ¡Menos mal! No hemos librado, eh Es que no hay nadie ¡Benzema! ¡Donnarumma! Que esa jugada no haya despertado, coño Algo, por lo menos No, 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 no ¡Cross, qué hace! ¡Sí! ¡Benzema! ¡Ay! ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, al menos en este partido estamos inquietando un poco a Donnarumma Que en el partido anterior no lo vimos ¡No! 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 ¡Joder, colega! ¡Otra vez Mbappé! ¡Otra vez! ¡Se acabó, amigos! Esto Es muy difícil ya, eh Había ilusión, mucha ilusión Pero esto ya Hay que meter tres Qué complicado, tío Es muy complicado Está activamente imposible ya esto Ay, Dios Qué impotencia, gente Qué impotencia A ver qué coño le vamos a hacer, tío Qué pena Había mucha ilusión, la verdad que sí Sabía que era muy difícil No imposible, tío Yo no lo veía imposible Pero es que son tan buenos, tío Claro que tiene buena plantilla Pero joder Pero el Bernabéu La Champions No sé, tío Me esperaba otra cosa Que siempre lo están bailando, tío Madre mía Se terminó la primera parte Mbappé no se está mandando al carré O hay un milagro a segunda parte O no hay nada que hacer 3-1 Yo dije 3-1 En mi predicción Seguimos confiando Venga, va Camavinga, Rodrigo y Lucas Vázquez calientan, amigos Asensio fuera ya Y que entre Rodrigo, por favor Fuera Kroos Que entre Camavinga Fuera Carvajal Defensa de tres Y que entre Lucas Vázquez Todavía hay tiempo Venga, vamos a confiar un poquito, tío Todavía hay posibilidades, coño Hoy perdéis De momento estamos perdiendo, sí Joder, Valverde Fuera juego Menos mal Fuera de juego Era fuera de juego Era fuera de juego Era fuera de juego Ay, Dios mío Vaya recorte había hecho Pero que había Ay, Dios mío La bicicleta Ay, Dios mío Lo había hecho Mbappé ahí Y yo Hoy vamos a dormir Y muy calentitos Y muy calentitos, eh No Ay, 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 ay Vinny Por atrás Está solo Benzema Venzema Vamos 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 No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vamos Vamos, joder Vamos Vamos Bien Karim, joder Bien la presión Vamos Ay, Dolaruma Gracias Gracias, Dolaruma Ay, Dios mío Vámonos Bien, Vinny Que se la da Benzema Vamos Vamos Todavía hay tiempo, tío Hay tiempo, eh Vamos Vamos, joder Todavía hay tiempo, tío Hay tiempo Hay que creer Hay que creer Ahora sí Ahora sí Con este gol Ay, Benzema Qué pena Qué buena era De Madrid Sí 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 Ay, no Vinicius Vinicius, tío Sí No No Vamos Vamos Ay, Bodric Tengo Vamos No 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 Esto no está pasando Vamos 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 No, no, no Ay, qué carita Tienen mape ahora La jugada de Modric Chaval Cómo se ha ido de todos Cómo se ha ido de todos Esto es el Madrid Es que esto es el Madrid Ay, Dios mío Vinicius ya la iba a cagar otra vez Menos más Modric Qué pase A ver, a ver No hay fuera del juego Qué pase de Modric Qué puto pase de Modric Vamos Qué pase de Modric Y tiene 36 años 37 ¿Cuántos tiene Modric? 400 ¿Cuántos tiene Modric? 400 Vamos 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 Ay No 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 me lo creo No me lo creo No, no, no No está pasando esto No está pasando Ay, qué rebotada Ay, qué me lo sé Ay, qué me lo sé Me hace más Que voy a llorar, eh Que voy a llorar Te lo juro Vamos Vamos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! ¡Los que no creían! ¡Desde el principio aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a vencer! Esto, esto, es que ningún equipo Ningún equipo puede hacer esto ¡Dios mío, que sigo con el 1-1! Me va a dar algo, ¿eh? ¿Qué no? ¿Qué esto no puede ser? ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Vámonos, chaval! ¡Estamos clasificados! ¡No vamos a prórroga! ¡No, no, no, no! ¡Estamos clasificados! Esto es impresionante Esto es impresionante Esto es impresionante Esto es impresionante Es que esto, esto Yo estoy Yo estoy flipando Madre mía, tío, ojalá estar ahí En el puto Bernabéu, lo que se tiene que estar Viviendo allí, tío ¡Vamos! 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 No creo, tío No me lo creo No me lo creo Estamos clasificados ¡Lo hemos eliminado! ¡Messi, Neymar, Mbappé! ¡Vamos, tío! Quiero llorar, tío Pero no me sale No suelo llorar nunca Ni de emoción Y... No soy de llorar Ni de nada Pero de verdad Ojalá poder llorar Porque esto se lo merece, tío Qué increíble lo que hemos vivido aquí Bueno, gente Para los de YouTube Gracias por ver este vídeo Espero que lo reventéis a likes A todo A que lo compartáis por todos lados Ha sido épico 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 Lo que hemos vivido hoy aquí Increíble De verdad Para mí Lo mejor que he vivido con el Real Madrid Así que nada Gracias por estar ahí Un beso Suscríbete Deja un like Esto va para el canal principal Pero de lejos No lo meto yo en un canal secundario Para que se muera por ahí No, no, no Esto va para el canal principal Épico Gracias Y bueno, gracias al Real Madrid Por lo que nos ha hecho vivir hoy Chao